A veces, el paraíso no es un lugar, sino una mirada y una sonrisa. No olvides que a veces, la felicidad no está en lo que anhelas, sino en tu camino. Y en las personas que encuentras en tu viaje, tu perseverancia, tu determinación, tu esfuerzo personal, te ayudarán a encontrarte a ti mismo. En cambio, quejarte, poner excusas, te dejarán el camino y nunca, jamás, cumplirás tu sueño. Puede que estés amargado en tu vida, quién sabe, quizás sea por cuestiones banales o incluso por razones realmente importantes. La amargura la llevas en tu interior y no te das cuenta de que no te conduce a nada. Solo sirve para que desperdicies tu existencia y para que te impida valorar todo lo que tienes. El día que lo descubras, quizás ya sea demasiado tarde, perdiste la oportunidad de valorar lo que realmente vale la pena y sobre todo, de ser feliz. Nada es fácil. Un día tomas una decisión equivocada y piensas que ya no hay vuelta atrás y que si decides intentarlo, fracasarás y no lo conseguirás. Solo tienes una vida. Si te quedas parado, ya has perdido. Si lo intentas, podrás fracasar. Pero quién sabe, está el orgullo de intentarlo. Y quizás lo imposible sea posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!